La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha acusado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de tener interés en la destrucción de las pruebas del atentado yihadista del 17 de agosto de 2017, que se cobró la vida de 16 personas entre Barcelona y Cambrils hace siete años. ¿Qué quieren esconder? Se preguntaba Nogueras este jueves en una rueda de prensa en Cardedeu. La Guardia Civil, bajo el mandato de Sánchez, está pidiendo la destrucción de las pruebas cuando hay una comisión de investigación en marcha y también hay recorrido legal en la justicia europea. Ha criticado Nogueras en relación a la solicitud de la Guardia Civil para destruir algunas muestras que formaron parte del sumario de la investigación. Para Nogueras, obrando de esta manera han conseguido que parezca que hay algo que esconder. Lo que debería hacer Sánchez es defender el derecho a la verdad y hacer rectificar a los de Marlaska, ha insistido la de Junts, además de abundar en que hay muchísimas preguntas sin respuesta aún hoy. Hace años que los políticos de Junts abonan la versión según la cual habría una relación entre los servicios secretos españoles y el imán de Ripoll, responsable de la radicalización de la cédula terrorista. También han sembrado dudas sobre una posible responsabilidad del Estado en el acceso de los yihadistas a los percutores que querían usar como explosivos. De esta forma, Junts vuelve a acorralar al gobierno de Pedro Sánchez principalmente al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y le exigen explicaciones de por qué quieren destruir unas pruebas que a día de hoy pertenecen a un sumario que todavía tiene recorrido en la Unión Europea. Da la impresión de que Sánchez quiere acabar con ese episodio lo antes posible. Y es que hay muchas dudas en el aire sobre los servicios secretos y la responsabilidad que podían tener de forma indirecta al menos. Por el momento y hasta ahora Pedro Sánchez guarda silencio en este asunto, no ha pronunciado ni una sola palabra desde el incidente y todo apunta a que no lo hará en el futuro. ¡Gracias!